Pero este año va a ser distinto, porque la tradición pelegrinense, digamos, hacía que las visitadoras domiciliarias, ese grupo tan importante y que valoro muchísimo de la parroquia, que visita cada hogar en ocasiones especiales, llevaba la invitación para que todos pudieran poner en un sobre los nombres de sus difuntos para esa misa. Este año eso no se va a poder hacer, porque, bueno, por varios motivos, el tema de las salidas, de los contactos y todo. Entonces la opción es que los que quieran, que ya lo están haciendo muchos, puedan acercar escritos los nombres de sus difuntos a la Secretaría Parroquial. Sea el viernes, cuando está la Secretaría abierta, sino en cualquier momento por debajo de la puerta. Este año, la verdad, que el pasar cosas por abajo de la puerta ha sido una maravilla. Una constante. ¿Cómo? Una constante, digo. Sí, sí, sí. La verdad que es un nuevo modo. Tan importante como Internet, la radio para las misas, fue el de abajo de la puerta. Exactamente. Para los avisos y todo. Padre, y a partir de ahí se está desarrollando la novena. Claro, durante todo este día estamos rezando la novena de los difuntos, que es desde el 24 de octubre hasta el 1 de noviembre. Y, bueno, todos los nombres de los difuntos que están llegando y que van a seguir llegando, van a ser las intenciones de la misa del día 2. Exactamente. Todos los sobres que se pasen por debajo de la puerta en la Secretaría, o esos sobres que sean entregados en la Secretaría el día viernes, todas esas intenciones van a la misa de la tardecita del lunes. De la tardecita del lunes, sí. A todos los que lo pasen por debajo de la puerta, poner ahí misa de los difuntos o 2 de noviembre, para que tengamos la referencia, porque por ahí a veces hay alguna otra cosa y que sepamos que es para eso, ¿no es cierto? Exactamente. No para la del domingo, sino para la del lunes. Claro. Padre, ¿y cuál será el horario? Bueno, 19.30, que es el horario habitual de las misas de día de semana. Pero, bueno, como pasa para estas cosas, como tenemos el cupo establecido por un decreto de la Nación de 30 personas, entonces, como hacemos, digo, en estas ocasiones, cuando pueda venir mucha gente, lamentablemente hay que tomar la opción de que no venga nadie, ¿no? Claro. Por eso la misa será sin presencia de fieles, ¿eh? El lunes a las 19.30, sin presencia de fieles, y los fieles podrán unirse a la celebración de sus hogares a través de la radio, de esta radio, o por el Facebook de la parroquia San Agustín Santa Mónica. Exactamente, pero para el lunes no se deben anotar. Para el lunes no se deben anotar porque, ya digo, la misa va a ser sin presencia de fieles. Padre, ¿y la misa del domingo, que es la misa de todos los santos, digo, tendrá alguna significancia especial? Es una misa importante para nosotros, pero lo que cambia son las lecturas y las oraciones, pero desde fuera, digamos, es lo mismo que siempre, es una misa común, no se le agrega ni se le quita nada en relación a otras misas. Para el domingo tiene previsto también una misa el domingo por la tarde, ¿no? Bueno, y acá hay otra situación que quiero avisar, que tiene que ver con el horario de las misas, ¿eh? Entonces, las misas se celebran de lunes a viernes a las 19.30, transmitidas por el Facebook de la parroquia también, y pueden venir sin anotarse, todos con su barbijo, si tienen frío camperita, pues están las ventanas y puertas abiertas, ¿eh? Entonces, lunes a viernes, 19.30. Los domingos a las 10 de la mañana, en la iglesia la misa, y hay que anotarse, hay que anotarse en la secretaría los viernes, y esa misa se transmite por esta radio y por el Facebook de la parroquia. Sí, correcto. Hay una misa también a las 19, ¿eh? Todos los domingos de este año está habiendo una misa a las 7 de la tarde, donde, gracias a Dios, hemos podido vincular esa celebración a otras actividades que se realizan al aire libre, ¿no? Por eso, a partir de este domingo, la misa de las 19 se va a realizar en el patio de la Escuela del Sagrado Corazón, en el patio de la escuela. Muy bien. Y la gente podrá venir sin anotarse. O sea, no hay cupo ahí. No hay cupo. Las sillas van a estar ubicadas a 2 metros 25 unas de otras, y ahí sí, tendrán que, es una misa al aire libre, entonces tráiganse la camperita, el repelente para los mosquitos, el sombrero, lo que quieran, ¿no? Pero está la opción de no anotarse, porque algunos se olvidan de anotarse el viernes, bueno. Entonces, por ahora, por este mes de noviembre, vamos a tener esa opción a ver cómo resulta, ¿eh? La misa será al aire libre, ingresando por la puerta de la escuela directamente, no por la iglesia, sino por la puerta de la escuela, y será en el patio de la escuela. Perfecto. Es una buena iniciativa. Sobre todo para no poner un límite que sí lo tiene para el domingo a la mañana, ¿no? Claro, sí, porque es al ser el lugar cerrado, tenemos que cumplir eso de las 30 personas. Bueno, a nivel radio transmitimos el domingo 10 de la mañana la misa en el Día de Todos los Santos, y transmitimos después 19.30 la misa de los fieles difuntos. Así es. Y bueno, le agradezco ya la difusión, porque sabe que es muchísima la gente que suena la misa a través de tu radio.